6 y media, hay un costo en el ahorro de llantas, hay un costo que se ahorra también en todo lo que es la depreciación de la maquinaria que en una buena parte queda cubierto con este costo de las autopistas. Desgraciadamente pues todas las autopistas en México tienen un costo, esta no sería la excepción y creo que a través del tiempo ha ido agarrando más flujo. Empezamos prácticamente con 2.400 vehículos, hoy tenemos 7.000 vehículos que circulan al día y pues esto habla que la carretera va funcionando, a lo mejor no en la velocidad o en la expectativa que la gente quisiera pero vamos con un crecimiento en menos de un año, de un 300% yo creo que se va viendo bien este tema.